Para contrarrestar condiciones propicias para la seguridad, el gobierno municipal desarrolló la estrategia Parque Vivo, mismo que fue instalado por el presidente municipal Manuel Ignacio Maloro Acosta en la colonia Nuevo Hermosillo. La señora Vanessa Huerta Muñoz, representante del comité vecinal Parque Vivo en el sector, agradeció al municipio el arranque de la estrategia que, dijo, será un apoyo para que los jóvenes no corran el riesgo de ingresar a pandillas o cometer actos vandálicos. Acosta expresó su reconocimiento y respaldo a todas las madres que se preocupan por el bienestar de sus familias, en especial de sus hijos. Ofreció continuar trabajando por recuperar los espacios públicos y mejorar su ambiente, y que en ellos los jóvenes se sientan seguros mientras se divierten sanamente, detalla el documento. Acompañado por funcionarios de su administración, regidor y diputados locales, el alcalde constató las clases prácticas que decenas de niños y jóvenes recibían de instructores del Instituto del Deporte de Hermosillo, mismas que continuarán todos los días entre las 16 y las 21 horas en las modalidades de baile, básquetbol, zumba y box. Gracias. 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 Gracias.